hola aquí les presento el vídeo número 3 de recomendación de canales ya hicimos el 1 el número 2 y estos suscriptores que van a ver aquí tienen las mismas buenas características que los suscriptores del vídeo 1 y del vídeo 2 así que con confianza se pueden suscribir a ellos no quiero dilatar más esto porque ya todo lo dije en el 1 y el 2 así que nada muchas gracias muchas muchas gracias por siempre estar ahí les deseo a todos lo mejor un beso los quiero mucho bye a seguir subiendo aquí en el mundo de youtube y 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